También a senadora, que bueno, bienvenida aquí a la Cámara de Diputados y a mis compañeros diputados, a la gente de la organización, de las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros también pedimos trabajar en la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación. La verdad que en estos ejercicios, en lo personal, he aprendido una serie de cosas. Aquí a los amigos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, apenas estuvimos presentando un trabajo sobre desperdicio de alimentos, que creo que es un tema también muy interesante. Y bueno, era un doctor del Politécnico. Y bueno, los datos ahí están, que se desperdician aproximadamente una tercera parte de los alimentos a nivel mundial. Y al mismo tiempo, pues daba datos escalofriantes de México, de más de nueve millones de personas que comen una vez cada tercer día. Entonces, es dos estadísticas completamente contradictorias y absurdas, de cómo se ha venido manejando el tema de la alimentación. Porque es la alimentación una mercancía que se produce en los alimentos para vender, para generar ganancias y no para satisfacer necesidades, que sería lo más lógico si alguien nos viera desde afuera. Pero bueno, obviamente hay una serie de condiciones que impiden esta situación. Ahí también nos decían que se produce la cantidad de alimentos para alimentar aproximadamente al doble de la población mundial. Y también, pues al mismo tiempo, hay casi 25 mil muertes a nivel mundial por causas relacionadas a la mala alimentación. Entonces, creo que también hemos estado discutiendo en esta cuestión del nuevo presupuesto para el campo. A veces creo que se ven dos visiones contrapuestas entre la producción empresarial o intensiva, que bueno, le hacen la crítica a los pequeños productores de que son muy poco eficientes. Y después vemos que no necesariamente producir más alimentos implica terminar con el hambre. Así se ha demostrado, así lo tiene estudiado la FAO. Incluso cuando se empezaron a intensificar las campañas para aumentar la producción de alimentos o la eficiencia, fue cuando más aumentó el hambre. Porque obviamente si para producir a gran escala necesitas reconcentrar la tierra y para reconcentrar la tierra necesitas despojar a las comunidades de sus tierras y que se vayan a otro país o al norte a trabajar de jornaleros, pues sí se está produciendo más alimento, pero se están beneficiando unos cuantos. Y los que producían en sus cinco, en sus cuatro hectáreas, ya no tienen ni siquiera lo suficiente para el autoconsumo. Entonces, creemos que el nuevo enfoque del gobierno federal no se está entendiendo la cuestión de la reducción al presupuesto de SADER, pero creo que en realidad se está aumentando el presupuesto que va para los campesinos y se está reorientando la política de producción de alimentos, que creo que tenemos que acompañar. Eso es en cuanto a la disponibilidad de alimentos. La otra parte es la que ha trabajado mucho la diputada Carmen Medel, que es bueno, aparte de eso, ¿qué estamos comiendo? Nos decían, bueno, puede haber comunidades sin luz, sin agua, sin internet, pero tienen Coca-Cola, ¿no? O sea, tienen Coca-Cola. Y la mayoría de los productos a los que tenemos acceso, pues son así, son súper, súper azucarados. Y también creo que en esta lógica mercantil, ¿no? De que están generando desde niños adictos al azúcar para que sean consumidores cautivos. Y es una desgracia, porque México es un país que tiene un montón de especies vegetales que su centro de origen es aquí, que los aztecas, que los mayas la domesticaron y tenemos, no sé, plantas que se han olvidado como el amaranto, ¿no? Que son súper nutritivas, pero bueno, estamos con la Coca-Cola y con las abritas y con todo esto, ¿no? Creo que es un primer avance el del etiquetado, claro, pero creo que también podemos empezar a investigar o a explorar cómo más podemos, pues que no nos estén envenenando, ¿no? Con drogas legales como es el azúcar. Yo lo he comentado, yo tuve, como casi todos los de mi generación, porque pues estoy chavo, aunque ya no parezca, entonces tuve que trabajar un tiempo en Oxxo, en Seven, en estas tiendas y la cantidad de… y son tiendas relativamente pequeñas, la cantidad de alimentos que tirábamos al día, pues es impresionante, ¿no? Porque a las 12 de la noche tienes que hacer el chequeo de toda la comida que se caduca y era un montón. Entonces, ya imagino yo los centros grandes, pues todo lo que se tira. Por ahí el Partido Verde tenía una propuesta, ¿no?, de hacer los bancos de alimentos, que sería un paso, pero también dices tú qué tipo de comida es la que se desperdicia, ¿no?, que la verdad no cumple las condiciones nutricionales que quisiéramos, por eso somos un país con, como ya lo han dicho, con mucha obesidad. También estábamos viendo lo absurdo que está, por decir, el tema del transporte de los alimentos, ¿no?, que salen de Tamaulipas a la Ciudad de México camiones con alimentos a la Central de Abastos de México y en media hora sale ese camión de regreso a Monterrey, ¿no?, porque no hay un esquema ordenado de distribución de alimentos y esto también al final termina siendo más costoso el transporte que la misma producción de los alimentos, ¿no? Vemos que el maíz de Sinaloa se anda bailando por todo el país, cuando, por decir, también tienen un proyecto interesante en el Centro de Estudios de Ley de Fomento Agropecuario que hay que creo que retomar, que plantea precisamente esta cuestión de circuitos cortos de producción y consumo, ¿no?, que cada región pudiera producir tan siquiera los granos básicos. Entonces, creo que hay mucho que trabajar y, bueno, abrazamos la idea de que podamos empezar a trabajar en conjunto las dos cámaras y que saquemos la agenda que tenemos pendiente aprovechando esta mayoría que entenderíamos, estamos en la misma sintonía de que el alimento deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho y que, bueno, pues no tengamos estas cifras tan lamentables, ¿no?, de gente que no tiene acceso ni siquiera a la alimentación más indispensable. Gracias. Gracias.